González que vuelve a buscar a número 8, Coctamagna, Coctamagna que abre la pelota para Cúmer. Cúmer por el sector de Giecho, perdón, la vuelve a agarrar a Bovier que se le queda atrás. La tiene el número 11, Tradilla, penal. ¡Penal! ¡Penal! Para Benur, en los 6 minutos, 6 minutos del segundo tiempo. Tenemos penal y amarilla. Para Benur, que quiere abrir el marcador de tiro penal. 6 minutos, la cómoda Cúmer, Luciano Cúmer, uno de los amonestados del partido. A los 6 minutos del penal, tenemos 7.33, 7.35. A ver qué hace Lucas Rodríguez, se quiere hacer el héroe, el héroe de esta noche. Se viene Cúmer para patear. ¡Cúmer, gol! ¡Gol! ¡Gol! De Rafaela, de Benur, que quiere estar en lo más alto. Benur, 1. Viale, 0. Lo decíamos. A los 8 minutos de tiro penal, Cúmer pone el 1 a 0. Y arranca, eh. Otra vez ahora, Viale. ¡Gol! 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 ¡Gol!